En el Alto tenemos 14 distritos y por supuesto en cada distrito hay unidades educativas y en cada uno de estos colegios, escuelas hay potencia. Siempre resaltamos en nuestro programa a la juventud, al alteño, al alteño que tiene potencia porque claro, si bien tenemos que hablar del Alto, es enorme, tiene algunos problemas, el tema de seguridad por ejemplo y otros problemas pues como en toda ciudad, ¿no es cierto? Pero también queremos hablar sus potencialidades. Jóvenes salteños se han organizado y saben, ellos están todavía en colegio, pero van a organizar, van a otros eventos a mostrar lo que saben, cantar, tocar instrumentos y así, así también se sostienen estos jóvenes, jovencitos entre 14 a 16 años y ellos son del Colegio Juan Capriles. Tus ojos me dicen cosas que nunca pudiste hablar, me miran sonriendo, tal vez pretendiendo amores. El Alto tiene arte, tenemos arte, hay como ponen todos mis compañeros del grupo Misquiñahuita. En esta joven ciudad cada vez encontramos gente con muchísimo talento, entre ellos el grupo musical Misquiñahuita, un grupo de jóvenes que están brillando, dándolo mejor en los escenarios que participan. Hemos llegado a Oruro a tocar en un concierto que hemos tenido también con un grupo, ¿verdad? Sí, y hemos participado también, yo he participado en muchos festivales. Tienen entre 14 a 16 años, ellos se sienten muy orgullosos de ser alteños. Por ejemplo, Aymara Padillo. Ella y su hermano también son parte de este hermoso grupo musical. Mi mamá es la que nos enseña música a mí y a toda mi familia. A mí me enseña instrumentos de charango, violín y limpo con la guitarra. Que todos los jóvenes que estamos en la juventud, que podemos practicar instrumentos, la música. Esa dulce voz que brinda alegría y emociones es de Luz Mayra, una jovencita que empezó a cantar desde sus ocho años. Andy Padillo también sueña ser un gran charanguista alteño. Está muy cerca de lograrlo. Conoce bastante del instrumento y todo se debe a su esfuerzo y el apoyo de sus padres. A mí me sueña ser un gran charanguista. Yo toco el instrumento del charango. El profesor y estos jóvenes se esmeran bastante en componer estos temas musicales. Misquiñahui significa ojos dulces. Este viernes tienen un evento a donde invitan a toda la población para ser testigos de estos talentos alteños. Para el viernes en el Café Amta vamos a estar presentándonos a las horas 17, 7 de la noche. Son estudiantes del Centro de Arte Ensamble Fusión Andina CAEFA Bolivia, bajo la dirección de la profesora Isabel Vargas.